El concejal Alfonso Baez envió un oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura donde solicitó que sean levantados los rieles de la línea férrea que va de la ciudad de Santa Marta pasando por Barranca Bermeja, que según el corporado tiene más de 30 años en ser utilizada y genera un problema de movilidad. Él dice por medio de un comunicado de prensa que si levantan los rieles se puede construir la avenida Norte Sur y se resolvería el problema vial que enfrenta Barranca Bermeja. Sin embargo, la agencia le respondió que son conscientes de las incomodidades que puede representar tanto para la comunidad como para la operación férrea la situación que manifestó de movilidad en la ciudad. La Agencia Nacional de Infraestructura además dice estar dispuesta a atender las soluciones que plantea el gobierno municipal siempre que no causa un detrimento patrimonial dado que la línea férrea ha recibido millonaria inversión por parte del Estado.